El equipo de Alebrijes de Oaxaca consiguió el marcador favorable y los resultados se dieron para que se convirtiera en el último invitado a la liguilla por el ascenso MX. Alebrijes prácticamente salió del vestidor con un gol de ventaja. A los 29 segundos apareció Santiago San Román con un cabezazo para poner el 1-0. Al minuto 2, Dani Santoya no desaprovechó mano a mano ante el guardameta anfitrión y con un disparo cruzado incrementó la ventaja. Los dirigidos por Mauro Camoranesi reaccionaron después de unos minutos, adelantaron líneas, generaron. Sin embargo, carecieron de contundencia de Erpacheco y Adolfo el Bofo Bautista dejaron ir ocasiones de gol. Al medio tiempo, los de la verde antecara tenían un triunfo parcial. En el complemento fueron los anfitriónes quienes tenían mayor posesión del esférico. Sin embargo, volvió a aparecer la partera de Cartagena, Santoya, para poner el 3-0 con un tiro raso y potente en el minuto 59. El rival de Alebrije será Dorados de Sinaloa y el partido de ida se jugará el próximo jueves a las 7 de la noche. Para MBM Deportes, Jair Toledo.